Somos el grupo de productores independientes patagónicos que estamos habilitando hoy una muestra en el centro administrativo que nos ofrece este espacio y vamos a estar desde hoy hasta el último día hábil del mes de mayo en el horario en que funciona el centro administrativo que es de 9 de la mañana a 13 horas. El nuestro es un grupo que se originó el año pasado, en septiembre de 2013, éramos un grupo de pequeños productores y artesanos que veníamos buscando un lugar cada uno por su lado y a partir de la convocatoria de ecosureños que nos empezó a agrupar y a juntar decidimos unirnos para tener mejores posibilidades juntos de obtener mejores precios a veces en la materia prima, de proveernos de distintas materias primas y aparte buscar espacios de venta que es el escollo más grande que tiene un productor o un artesano hoy en día. Así que bueno, acá estamos ofreciendo lo que es maderas, lana, cosmética, natural, macramé, todo lo que ustedes puedan llegar ahora a mostrarle para que la gente venga, se contacte con nosotros. Nuestros precios son buenos porque son del productor al consumidor y bueno, los esperamos. ¿Qué cantidad de productores están en esta muestra, Ana? En este momento somos 15 productores, somos alguno más que vamos rotando para darle lugar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!